Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio creado para ustedes, nuestra comunidad educativa norte santandereana. Como siempre, les saludo a Mayerit Rincón, docente orientadora de la institución educativa La Garita. Esta noche tenemos un invitado especial, un compañero orientador del municipio de Sardinata. Nos trae un tema súper interesante para todos los padres de familia que de pronto en algún momento han sentido que sus hijos están muy tristes, han dejado o están desmotivados y entonces esta es una enfermedad que nosotros llamamos casi invisible, es la depresión infantil. Entonces esta nos va a brindar unas herramientas, nos va a hablar sobre unos mitos y creencias que podemos tener sobre esta enfermedad y nos va a acompañar nuestra compañera Belsi Carabalí, quien va a estar ahí con él haciendo una serie de preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a dar paso a nuestra compañera Belsi para que nos regale un saludo. Muy buenas noches. Por fin, esta vez sí se pudieron dar las cosas, las condiciones técnicas, entonces estamos acá esta noche. Sí se puede. Sí se pudo. Para acompañar a nuestro compañero Richard Beltrán, quien les trae un tema supremamente interesante, importante y además muy contextualizado con respecto a lo que podemos estar viviendo al interior de nuestras casas en estos tiempos de pandemia. Muy bien. Voy a compartir entonces aquí un momentico la presentación. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube con el tema de depresión infantil juvenil, una enfermedad casi invisible. Nuestro invitado de esta noche entonces es el doctor Richard Beltrán, especialista en derechos humanos, máster en clínica infantil juvenil, tiene experiencia como psicólogo del bienestar familiar, trabajó en la clínica de salud mental Estera Maris, en estos momentos coordinador del departamento de bienestar universitario y representante legal de la coordinación de psicólogos de Cúcuta, donde promueve campañas de sensibilización y promoción de la salud mental, haciendo énfasis en el fenómeno de la depresión, el suicidio. Actualmente se desempeña como docente orientador del colegio Alirio Vergel Pacheco y servicios particulares como psicólogo infantil. Entonces vamos a darle paso, sin más preámbulo, a nuestro compañero. Buenas noches a todos, un saludo muy especial para todas las personas que nos han acompañado en este espacio, es una agradable noche enviador, y bueno, a la vez... ...que se va a presentar, y que sea importante, pues, conocer... ...que se va a presentar, que hay que sea importante, pues, conocer... de pronto cómo se presenta, cómo se manifiesta y cómo podemos abordarla de manera acertiva. Ok, Richard, entonces vamos entonces a dar inicio, pero antes de eso pues queremos contarles que este tema fue escogido a partir de uno, ustedes saben desde que a ser profesional nuestro como orientadores nos refieren casos o los detectamos en los que los estudiantes refieren situaciones tanto familiares como personales y esas situaciones personales que ellos prefieren pueden estar llevadas desde lo que implica la salud mental. Por eso esta noche Richard nos va a hablar sobre la depresión infantil juvenil, una enfermedad casi silenciosa. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta de la noche para que Richard nos ponga en contexto con respecto al tema. Richard, cuéntanos por qué se dice que esta es una enfermedad silenciosa. Bueno, es una enfermedad silenciosa, aunque es silenciosa, porque tiende a pasar muy desapercibido. Los padres de familia, los estudiantes, pues de alguna manera identifican algunas situaciones que pueden estar generando algún malestar emocional, físico, afectivo en sus hijos, en la parte infantil y en la parte adolescente, pero que de alguna forma pues no le dan como la mayor importancia, sientan que son cosas propias de la edad. Y si tiene cierto que durante el paso de la niñez, adolescencia, pues se presentan algunos cambios, la gran mayoría de las personas pues la verdad no le da mucho valor. Por eso tiene como a pasar un desapercibido, como que no le ponen mucho cuidado. Yo le voy a pedir un momentico. Richard, trata de entrar con tu celular. Colguemos la llamada y entra con tu celular porque si hay mucha interferencia. Es que no pudimos generar. Vamos a esperar un momentico y mientras yo le doy un saludo. ¿Listo? Bueno. Bueno, es que esta noche le presentó a último momento un inconveniente al compañero del portátil. Entonces vamos a solicitarle que ingrese con el celular de él. Si quieres, quédate con el portátil ahí e ingresa con tu celular y miramos con cuál de las dos podemos trabajar. ¿Vale? Entonces, esta noche agradezco a todas las personas que están conectadas. Como siempre, nuestro compañero Javier Torra Merito, ahí en primera fila. Tenemos compañero docente orientador de Colzaga. Muchas gracias por la participación. Me dicen por acá que muy buenas noches desde Sardinata. Te están saludando, Richard. Espérame que ya te veo por acá en otro lado. A ver. Ubica el celular para que te veamos la cara, Richard. Y habla. Ahí ya me... Hola. Buenas noches. Eso. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces, dale. Qué pena con ustedes. Ya retornamos con buen audio. Ahora sí te dejo, compañera Belsi. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces, les estamos hablando de una enfermedad que es silenciosa que se puede presentar tanto en niños como en jóvenes. Y no necesariamente en estos rangos de edad. Es una enfermedad que nos puede tocar a todos. Pero la estamos tocando desde estas edades, precisamente por lo que nosotros estamos viviendo y atendiendo en nuestras instituciones educativas. Richard, sabemos que tienes una presentación, entonces queremos que la vayas desarrollando y en la medida que tú la desarrolles, iremos presentando las preguntas que se nos vayan presentando. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que buscamos a través de esta actividad? Pues, identificar los presaberes que pueden tener nuestros padres de familia, la comunidad en general, y pues, brindarle a las herramientas que les puedan ayudar a identificar cualquier situación de depresión o de algún riesgo que se pueda estar presentando con los adolescentes. Y, sobre todo, pues, más adelante veremos cómo esta termina relacionándose con el fenómeno del suicidio. Y, de igual manera, pues, sensibilizar a los padres frente al cuidado asertivo de esta situación. Así como a manera de general, muy rápido, les voy a comentar, pues, todo lo que gira en marco jurídico, por decirlo de alguna manera, que es la ley de salud mental, la ley 17-16 del 2003, ¿cierto? Que está todo lo que marca, todo lo que gira alrededor de la salud mental, una construcción social que puede variar de un contexto a otro, dependiendo de los criterios de salud, de enfermedad, ¿sí? ¿Qué son los trastornos mentales? Pues, digamos que actualmente no existe como una manera biológicamente sólida para hacer la distinción entre normalidad y anormalidad, sobre todo en estos tiempos modernos que ya, pues, cada vez la brecha es un poquito más cerrada, ¿no? Pero, de alguna forma, pues, nos vamos dando cuenta que nos podemos dar o encontrar todo lo que está relacionado con la duración, la frecuencia, la intensidad y la afectación. Podría decirse que son como los criterios que en últimas pueden empezar desde los manuales a determinar en qué casos ya podemos estar frente a un trastorno mental. Y esto, hago la claridad porque es que es bueno diferenciar entre un trastorno mental y un problema mental. Digamos que a manera de conocimiento o de cultura general, pues, los problemas mentales son las situaciones que de alguna u otra forma, pues, afectan el estado de ánimo, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, ¿sí? Pero se ven mucho menos afectados que con un trastorno mental. Entonces, digamos que son más comunes, pero son menos persistentes en el tiempo. ¿Y qué tipo de personas pueden presentar un trastorno o un problema mental? Sí, cualquiera, cualquiera, cualquiera de nosotros, los que estamos ahorita, nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿sí? A veces algún problema o alguna situación en particular puede, pues, ser como el detonante. Sin embargo, pues, hay que tener presente que no se pueden dejar afuera las variables que están alrededor de la parte biológica, de la parte genética, de la parte psicológica, de la parte familiar, social, ¿sí? Los antecedentes de cada una de las personas, entonces, como para saber en qué momento se pudiera llegar a presentar, de pronto ya como tal un trastorno mental. Y si hablamos como tal de unas cifras, pues, todo esto cobra mayor relevancia, pues, si vemos que alrededor del mundo, pues, 450 millones de personas, pues, sufren de trastornos mentales, ¿no? Falta ver ahorita después con todo lo del COVID-19, pues, probablemente esta cifra, pues, se haya disparado un poquito más. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la depresión, que es el tema que nos interesa en la noche de hoy, pues, es uno de los más frecuentes, si no tal vez el de mayor fuerza que tiene presencia a nivel mundial. Y ahí, pues, que de alguna forma, pues, se hace importante conocerlo, identificarlo y saberlo abordar de manera positiva, ¿ves? Ya, pues, entrando a mirar como qué es la adolescencia, ¿sí? Pues, estamos hablando de depresión infantil juvenil. Pues, la adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Entonces, hago énfasis en la adolescencia porque de alguna forma, pues, vamos a encontrar que, si bien es cierto, la depresión puede aparecer en cualquier edad, es mucho más frecuente en las edades de la adolescencia, 17, 18, 20 años, ¿sí? Entonces, pues, digamos que incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la misma forma que el joven se relaciona con el mundo, ¿no? Hablando de la adolescencia, todos los cambios fisiológicos, hormonales que él trae, que presenta, ¿cierto? Entonces, la cantidad a la hora de interactuar, la parte social, su forma de pensar, las emociones. Vemos que hoy en día, pues, muchos de los jóvenes, así como algunos tienen la capacidad de expresarse, de abrirse algunas oportunidades, otros de pronto no lo hacen, son muy cerrados, son más extrovertidos o de pronto otros más introvertidos, algunos se aíslan. Entonces, digamos que la adolescencia es un periodo por el cual, pues, si recordamos un poquito nuestra transición por esta etapa, es compleja, ¿no? Es compleja porque vienen los choques con los papás, demandamos independencia, muchas veces tendemos a reconocer la figura de autoridad, queremos, pues, casi que en todo nos digan siempre que sí, a veces dificultades escolares. Pues, digamos que en condiciones normales, pues, esto es una etapa o un periodo, pues, que normalmente se supone que se va pasando poco a poco de manera asertiva y que en la mayoría de los casos, pues, esperaría que no se presentara ninguna situación como tan compleja. Ya cuando entramos a mirar qué es la depresión en adolescentes, pues, encontramos que es una enfermedad multifactorial, que su síntoma de predominio es la parte afectiva. ¿Por qué? Porque hay un estado bajo de ánimo. Normalmente hay mucha tristeza, hay desesperanza, hay decaimiento, hay irritabilidad. Yo acá, pues, quisiera hacer una pausa porque yo sé que cuando uno empieza de pronto a desglosar ya un poquito como los síntomas, ¿sí?, que están asociados a todo lo que es la depresión, pues, ahí es donde a veces el padre empieza como a recordar o a echar cabeza de que ha visto que su hijo de pronto en algún momento puede estar experimentando ese tipo de síntomas o hay periodos en los cuales de pronto lo ha visto así, ¿cierto? Entonces, como que, bueno, miremos a ver qué puede ser lo que sucede. En su forma más leve, la depresión puede ser tan común como un resfriado. Y en el caso puntual de los adolescentes, pues, como les decía al comienzo, muchas veces no se le dé la importancia que se merece porque se considera que hace parte como de esa misma inmadurez emocional, por decirlo de alguna manera, que está asociado como a su periodo evolutivo, ¿cierto? Entonces, acá es donde encontramos que el niño o en su transición a la adolescencia, pues, responde muchas veces que no sabe lo que siente, que no sabe lo que quiere, tiende como a reinterpretarse, ¿no? Le da otra interpretación diferente a su tristeza o a su alegría o a lo que le está generando algún malestar, dándole como otro significado. Entonces, por ejemplo, puede que esté molesto con sus padres por alguna situación que pasó y simplemente, pues, prefiere reinterpretarla de una forma diferente, diciendo que no, que es que de pronto le está doliendo la cabeza, que está, pues, al buen lado, que simplemente quiere evitar y no hablar con nadie. Pero, pues, eso hace falta, hace parte como de su misma inmadurez, Belsi. Ok, Richard, entonces, esto que tú nos estás diciendo me lleva a preguntarte cuál es esa importancia que tiene que los padres de familia conozcan realmente esos síntomas o lo que está pasando con sus hijos para poder tomar acciones que le permitan revenir y asumir la situación que se está viviendo. Claro, como les decía, pues, por ser una problemática o una enfermedad que tiende a pasar muy desapercibida, pues, los padres en ocasiones, en ocasiones, pues, pueden verse sin las herramientas necesarias para saber cómo abordar esta situación. Y ahí es donde a veces, llamémoslo así, en algunos casos, pues, más adelante vienen como los reproches, en otros hasta las alimentaciones, porque el padre dice, bueno, pero cómo así, yo no sabía que de pronto mi hijo estaba tan mal, yo no sabía que la situación era como tan compleja, yo sí lo vi por ahí un par de días como algo triste, que no comía, que poco dormía, pero pues nunca me imaginé que de pronto eso pues ya de hace varios meses, pensé que era cuestión de un par de días, entonces esto nos lleva como a generar cierta conciencia alrededor del adolescente, de nuestros hijos, para estar como más atentos a cualquier señal de alerta que nos diga que algo no está bien, que algo de pronto, pues, como que no está funcionando bien. Richard, qué pena, revisa el sonido del portátil, de pronto puede estar haciendo un poquito de interferencia, mientras tanto, pues, entonces, esto, quería hacerte la siguiente pregunta, y es, si ya nos aclaras, los padres de familia deben estar alerta ante los diferentes síntomas que puedan presentar los jóvenes o los niños, ¿cierto?, con respecto a situaciones en las que se puede asumir que hay depresión en ellos, ¿se puede decir que cuando los jóvenes uno los escucha con expresiones como ¡ay! es que me dio la depresión, ¿necesariamente está relacionado esto con la depresión? digamos que se volvió como una especie de moda, ¿no?, porque hasta el mismo adulto, de alguna manera, pues, tiende a utilizar esa etiqueta, ¿no?, no es que ando con la depresión, me dio la depresión, no, pues, es válido estar triste, es válido llorar, yo siempre lo digo en las diferentes campañas, en las reuniones en las que tengo la oportunidad de tocar estos temas, digamos que eso no, no, son periodos, son momentos o malas rachas, ¿sí?, que de pronto, pues, a veces no se salen bien las cosas y por ahí, pues, se presentan situaciones que lo colocan a uno como bajo estado de ánimo, y es normal que de alguna manera, pues, cualquiera se muestre un poco como indispuesto, poco participativo, que por algunos días, de pronto, pues, no muestre mucho interés con las cosas que normalmente le gustan o le agradan, digamos que hasta ahí, pero si ya el papá observa cualquier miembro del núcleo familiar o un amigo, no, pero es que nos damos cuenta que ya hace tres, cuatro semanas ya viene con los mismos comportamientos, que ya todas sus expresiones son de tristeza, de llanto, de evitar de pronto compartir con los amigos, de interactuar en actividades que normalmente le agradaban y les gustaban, y ahí de pronto le puede estar indicando al papá que esa depres, como la llamó en un comienzo, pues, de pronto puede haber algo ahí que requiere una mayor concentración de interés. Ok, entonces, tú lo tocas como que a veces por desconocimiento nosotros lo podemos tomar como una etiqueta, pero en el caso de que se vaya un paso más allá de lo médico y se esté hablando de que existe la posibilidad de que la persona esté presentando síntomas de depresión. ¿Te requiere específicamente la ayuda de un profesional? Porque sabemos que algunos quieren darle manejo desde casa, con frases como puedes mejorar, esto va a pasar, esto no es nada. ¿Qué tendríamos que hacer entonces en este caso? Se tiende a caer como en una especie de clichés, donde de alguna forma se trata de darle el manejo que la persona, dentro de lo que conoce, busca motivar a la persona que considera que puede estar pasando por alguna situación. Hay muchos casos en los que de pronto he tenido la experiencia de conocer que la persona, pues, padecía de depresión y no lo sabía. Entonces, van como por la vida ahí y eso sí de pronto, pues, es mucho más complejo porque de alguna manera, pues, nunca se han permitido tener como un diagnóstico que les diga, no, mire, usted tiene esta enfermedad, pero tranquilo. Eso no quiere decir que su vida se derrumbó ni que se acabó, no, nada, al contrario, desde un buen acompañamiento terapéutico, de pronto en algunos casos psiquiátricos y de pronto es necesario, porque, pues, en el caso de la depresión, a veces es necesario por la parte de la química del cerebro, pero se busca es que la persona pueda tener la mejor calidad de vida posible. Entonces, acá uno también aborda el tema desde la etiqueta, ¿por qué? Porque a veces esa persona o ese padre de familia de pronto se puede resistir a que su hijo pueda estar viéndose afectado por esta situación, pero como por el que irán de pronto no busca ayuda, por el que irán de pronto, pues, prefiere como darle un manejo casero, ¿sí? Como que, ay, camine, le compro un buen celular, camine y le compro los últimos tenis, camine y le compro el último PlayStation, y eso simplemente, pues, lo que le permite ahí es ganar algo ahí, entre comillas, como de tiempo, pero la problemática sigue estando ahí. Entonces, sí es importante siempre apoyarnos con un tratamiento profesional para descartar cualquier situación que, pues, sea mucho más compleja. Perfecto, Richard. Entonces, en este punto considero que es importante a esos padres de familia que nos están escuchando, les podemos hablar más precisamente de qué es lo que origina precisamente estos eventos en nuestros niños y nuestros jóvenes. Hablemos entonces, Richard, de las causas, esas causas que tú manifiestas que pueden ser internas, pero que también son externas, para que nuestros padres de familia tengan claridad en el momento que esto se presente y sepan si es necesario pedir ayuda. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de depresión hay un componente muy alto desde la parte hereditaria, ¿no? Digamos que no es como que obligatoriamente, si un papá o una mamá va a tener depresión, su hijo también van a hacer cosas, pero sí hay una gran probabilidad. Entonces, digamos que por ahí, pues, desafortunadamente ya la herencia, pues, viene jugando como un papel de manera negativa, ¿no? De igual forma, pues, puede ser también el efecto secundario de alguna droga, de algún medicamento, la misma mala alimentación. Por estos días, pues, también se hablaba mucho, leía acerca de la ausencia de la vitamina D, que es la que está asociada con el sol. Entonces, de ahí que también yo asumo que dentro de las directrices que uno escuchaba que venía dando el gobierno desde la flexibilización ya con todo lo de la cuarentena, pues, miremos que se permitía que los niños se salieran una hora a los parques y es por lo mismo y tanto, porque, pues, el ejercicio también es favorable y, pues, la ausencia de vitamina D, que es, pues, de alguna forma la que recogemos del sol, pues, también es un factor ahí como desde la parte interna. Y ya desde la parte externa, pues, la situación es estresante, ¿no? Yo pienso que en el caso de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pues, lo primero es lo que gira alrededor de la familia. A veces los niños cuando están expuestos a situaciones de violencia en sus casas, de abusos, de maltrato, ¿cierto? Las situaciones del colegio, las situaciones donde a veces se encuentra con acoso escolar, de bullying, el consumo de sustancias psicoactivas, esos cambios bruscos que a veces se pueden presentar cuando se mueven de un entorno a otro. Entonces, son como situaciones que, de alguna manera, desde la parte externa, son detonantes ahí. Y ahorita, pues, hoy en día con todo lo que gira alrededor de las redes sociales, ¿no? El mismo acoso escolar, esa sensación que, de alguna manera, ellos en aras de ganar aceptación por sus pares, entonces, siempre como que las publicaciones y entonces no reciben los likes o los me gusta que de pronto estaban esperando de una vez, como dicen por ahí, se echan a la pena. Entonces, ahí vamos encontrando desde esas mismas causas externas también que los noviazgos, a veces, sobre todo hoy en día, que toman tanto el pelo como con esas relaciones un poquito tóxicas, noviazgos que de pronto, pues, o los empiezan a muy de temprana edad o simplemente de pronto, pues, dentro de la misma evolución del mismo, pues, pues, obviamente la dan o ayuda como para manejarlos como con la madurez que de pronto requiera. Pero esto, pues, también los tiende como a verse como muy desmotivados cuando se dan los rompimientos, entonces, esto también se ve que los afecta bastante. Ok, bueno, entonces, en este punto, Mayeli, te invitamos entonces para que presentemos algunos saludos a las personas que nos acompañan esta noche. Bueno, por ahí he ido compartiendo como los banners de los mensajes que nos están regalando las personas esta noche, está colaborando el internet y me ha permitido ir compartiendo en línea de pronto los mensajes que nos están dejando las personas. Mucha gente de Sardinata te está acompañando esta noche, Richard. Me alegra mucho que tu colegio haya hecho presencia esta noche aquí, acompañándote en esta temática. Tenemos personas conectadas del Francisco José de Caldas, tenemos personas conectadas de Teorama, por ahí viene el colegio Teorama, del colegio Carlos Ramírez París, del Mercedes Ábrego, de mi institución educativa La Garita. Me dice que la familia Colabepsa, ¿es de ella tuya, creo? Sí, en el colegio Francisco José de Caldas otra vez. Bueno, entonces tenemos 34 personas conectadas, hemos tenido un pico de 34, 35 personas conectadas. Déjenme decirles que en el canal quedarán colgados los videos. Para nosotros es grato que todos los días vemos más reproducciones de los videos anteriores, desde nuestras tertulias anteriores. Ya hay videos con 1.700 reproducciones, entonces eso quiere decir que estamos llegando a los diferentes hogares. Felicito a cada uno de los compañeros que ha estado aquí acompañándonos. Como siempre, Adriana, ahorita al finalizar, nuestro presidente de la Asociación de Orientadores nos va a saludar. De pronto traiga algún mensaje para nosotros. Y de una vez los invito para el próximo jueves, viene una persona invitada desde México, con la compañera Yulie. Va a estar, Yulie va a estar organizando esa actividad para el próximo jueves. Del colegio Carlos Julio Torrado de Ábrego también. Está nuestro compañero Eurípides Bayona por acá conectado. Muchas gracias y sigo con ustedes. Gracias, Mayerita. Y vuelvo luego. Chaito. Yo voy a adelantarme un poquito a la parte de pistas verbales y comportamentales para que los papitos, pues, de alguna manera, pues, como lo dice el letrero, pues, tengan como esas pistas para que les permitan, pues, conocer y andar ahí como pendiente, ¿no?, para mirar cualquier situación. Desde la parte verbal, pues, de pronto cuando escucha manifestaciones como que nadie me quiere, algo malo me va a suceder, nunca voy a ser feliz nuevamente, la vía puesta, soy un perdedor, como que simplemente no quiero salir de la cama. Entonces, cuando está uno escuchando como que ese es su hijo o ese joven está haciendo ese tipo de manifestaciones, pues, son señales que nos indican que, bueno, que puede estar pasando. Y en la parte comportamental, pues, cuando uno lo observa como que se aísla, que se aleja de los amigos, que de pronto de un momento a otro empezó a llorar, que como que, y sobre todo, pues, sin ningún motivo o algo que yo he notado por experiencia en el caso de los jóvenes, se encuentra mucha agresividad, ¿sí? Entonces, de pronto a veces sí lo veo uno en posiciones como muy hostiles, como muy agresivas, ¿sí? Y, pues, obviamente sumado con algunos cambios en su apariencia, en los hábitos de sueño, en los hábitos de alimentación, bien sea porque de pronto, pues, no se está durmiendo mucho o al contrario, ¿sí? O se está durmiendo muy poco. Y lo mismo en la ingesta de alimentos. De pronto, pues, se puede comer mucho como se puede comer poco. A mí me gustaría también, pues, hacer mucho énfasis en las conductas de riesgo porque, pues, a veces el papá puede decir, no, pero, pues, afortunadamente yo veo que mi hijo está bien, no le veo ningún problema, no veo como nada de esos síntomas, ni de desesperanza, ni de tristeza, ni de pérdida de interés, pero acá encontramos algunas conductas que nos pueden decir, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Cuando vemos de pronto cuando los hijos, los muchachos, pues, conducen velozmente un carro, una moto, cuando de pronto se exponen a actos sexuales sin protección, cuando de alguna manera de pronto inciden en alguna conducta delictiva, en actividades ilegales, a sabiendas de que pueden terminar presos, cuando de pronto, pues, se infringen algún dolor físico, ¿sí? Ya, pues, es un temita que está ahí como asociado, que es como con lo del cutting, cuando hay uso de consumo de sustancias psicoactivas, drogas, ¿sí? Entonces, son conductas de cuidado que de pronto el papá dice, no, pues, mi hijo, gracias a Dios, no está, no tiene depresión, pero si encontramos este tipo de conductas, pues, también es de cuidado, es de llamar la atención, ¿cierto? En la parte de los mitos, a veces, pues, no tenemos muy claro realmente cómo se presentan, si es verdad, si es mentira, entonces acá, pues, vamos a revisar algunos, pues, de pronto ya algunos padres lo han podido escuchar, pues, vamos a escuchar a ver cómo es que se dan, cómo se presentan, si son ciertos o no. Dicen, simplemente, es simplemente parte de la adolescencia, la depresión, ¿no? Esto es falso. La depresión puede aparecer en cualquier periodo de la vida. Es parte de una angustia culturalmente inducida, también es falso. No es tan malo como parece, ellos exageran, ¿no? En el caso de los jóvenes, ¿no? Esto es falso. O sea, por eso le digo, no se puede tomar a la ligera, no se puede tomar de manera deportiva, ¿no? Que ellos avisan cuando están deprimidos. Recordemos que una de las conductas que más pueden presentar los jóvenes durante la adolescencia es que, al contrario, se encierra mucho en sí mismo, poco hablan, poco expresan sus emociones, entonces, de ahí a que vayan a avisar, yo creo que muy pocos, entonces, más bien como falso. Que es una debilidad espiritual. Acá el de la debilidad espiritual, pues, lo asocio mucho porque a veces algunos papitos también lo asocian con la religiosidad y dicen que es por la falta de eso en sus corazones y no sé qué más. No, simplemente es una enfermedad que puede estar empezando a aparecer y que nada tiene que ver con espiritualidad ni religiosidad. Que los adolescentes tienden a ser solitarios, sí, eso sí es verdad, tienden a aislarse. Y ahí es donde a veces uno le dice al papito, entienda a su hijo, sí, usted que ya pasó por esa etapa, pues, póngase en el lugar de él. Acuérdese cuando usted pasó por ahí, ¿cómo era usted a los 16, 17, 15 años? Donde usted también era, pues, chocaba con sus papás, le costaba reconocer figuras de autoridad, demandaba más autonomía, entonces, como para que se dé esa empatía. Y el amor firme hace que un adolescente salga de una depresión. Ayuda, ayuda mucho, sobre todo, pues, cuando hay una, cuando se siente el fortalecimiento de la red de apoyo, cuando se siente que hay una ayuda. Richard, muy interesante esto de aclarar esos mitos que existen en la depresión en la adolescencia, ¿cierto? Casualmente, uno de ellos está asociado a una problemática que ha venido como creciendo entre nuestros jóvenes y que hemos tenido que atender desde orientación escolar, que es precisamente el Putin. Entonces, ahí surgiría una pregunta que te haría yo, pero también tenemos una pregunta desde el público relacionada con lo que tú nos venías comentando. Voy a hacer las dos para que trates ahí de irlas solucionando. Entonces, con respecto a eso que tú hablabas de los mitos, si un joven realiza Putin, ¿se puede decir que va a terminar en suicidio? Esa sería una, hablando precisamente de las situaciones que viven nuestros jóvenes y lo que te decía, pues, que hemos tenido que atender y que también es un miedo, puede estar ahí latente en los padres de familia. Esa sería una. La otra está relacionada con la diferencia, puede haber, cómo llegar a diferenciar entre lo que es una pataleta y la depresión. Esa es una pregunta que nos hacen desde nuestro público asistente, el doctor Javier Torrazo. Ahí te dejo con esas dos preguntas. Bueno, en el caso de la primera, de pronto, pues, para nosotros los que trabajamos con colegios, es más frecuente encontrarnos con casos de Putin que como una depresión como tal. Sí, porque podemos ver que el muchacho, pues, de pronto tiene un bajo rendimiento académico y casi siempre se asocia más como con otro tipo de factores. Mientras que en el Putin sí es como más visible porque, pues, automáticamente, de pronto, algún docente o algún compañero, pues, evidencia los cortes y es pasado para recibir la orientación escolar. No necesariamente la persona que se practica el Putin tiene intenciones suicidas. Simplemente, pues, de pronto lo que le está buscando es como esa descarga de alivio emocional que de alguna manera, pues, le permita sobrellevar esa carga o ese malestar que pueda estar teniendo en su momento. Pero sí, lo que puede pasar es que, de pronto, esa persona que no tiene ningún interés en suicidarse y que simplemente, pues, como les digo yo, es una manera de aliviar una tensión emocional, de pronto en una mala práctica, haciéndose un corte, lo puede hacer de pronto muy profundo y puede terminar desangrándose. Entonces, esa persona que no quería, de pronto, llegar a un suicidio, lo termina haciendo por accidente. ¿Sí me hago entender? Claro que sí, claro que sí. Y la segunda era que... ¿Me la recuerdan, por favor, Benji? Claro que sí, mira. Es cómo diferenciar entre una pataleta y la depresión. Bueno, pues, de por sí que la pataleta la pueda asociar uno más con edades más tempranas, ¿no? De pronto, creería uno que por la misma inmadurez de los niños, pues, yo asumiría que la pataleta, pues, está más asociada, de pronto, a algunos malos hábitos que se pusieron, que se pudieron dar o forjar alrededor del núcleo familiar, donde de pronto nunca quedaron claras algunas normas, algunos límites, algunos reconocimientos de figura de autoridad. Es muy válido que en algún momento cualquier niño pueda tener una pataleta, no por eso es un niño ni berenchudo, ni caprichoso, ni malcriado, como suele pasar. Ahí lo importante es el papá cómo afronta la situación, ¿sí? Diferente es cuando ya al niño se le empieza como a convertir en una costumbre y ya lo empieza a hacer en cualquier momento y en cualquier lugar y obtiene una ganancia y el papá, pues, lo permite. Entonces, como dicen por ahí, ya el niño le coge el quiebre al papá, entonces ya sabe cómo manejarlo y cómo manipularlo. Entonces, mientras que la depresión está relacionada a esa desesperanza, sintomatología de tristeza, llanto, pérdida de interés por las cosas que gustan, que normalmente le generaban algún placer, algo de, sí, que le agradaban, entonces, pues, se puede empezar, pues, llamémoslo así como con un aislamiento, como que es que no tengo ganas de mucho, prefiero quedarme acá en la cama acostado viendo películas todo el día y como que, ay, no me di cuenta, pero se pasó el día y ni siquiera me bañé. Entonces, ya por ahí uno empieza como que, oiga, pero qué pasó, hoy no era domingo, entonces, ¿por qué? Como, como tanto, tanta pereza, tanto guardado y llegaron a conviarlo. De pronto, normalmente se me ocurre que le gusta jugar fútbol con los amigos y tampoco quiso ir a jugar y luego pronto un paseo el fin de semana con la familia y, no, yo prefiero como quedarme acá en la casa viendo televisión. Entonces, ya uno dice, bueno, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué pronto acá ya esto no es normal? Y uno se da cuenta que algo que es muy evidente en los jóvenes es que es lo que a veces tiende más a confundir a los papás, es como que, oiga, pero llegan los amigos y con los amigos automáticamente es otro, ¿no? Ahí sí habla, ahí sí conversa, ahí sí es más participativo, ahí sí está muy atento y no es mentira porque uno evidencia eso en los núcleos familiares. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Pero eso hace parte también como de esos ciclos en los que se mueve la depresión donde como que por ratitos estoy bien y de un momento a otro como que cuando me siento como mejor, de pronto con mis amigos sí me voy como la oportunidad de abrirme o compartir un poquito más. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que ya esté bien o que ya pues esté en mejores condiciones. Ok, Richard, muchísimas gracias. Fíjate que están muy activas las preguntas en el chat, Richard. Pero estas dos preguntas están como muy relacionadas, las que te voy a hacer en este momento están muy relacionadas con la importancia de la red familiar, las redes de apoyo que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, te preguntan, ¿de qué forma se recomienda que aborde el padre a su hijo con depresión en el fin de conseguir que acepte la búsqueda de ayuda? Bueno, casualmente pues hay una lámina que pues ahí dice ayudando a las familias a enfrentar la depresión de sus hijos. Acá lo más importante es de alguna forma que haya una buena comunicación de que el hijo, la hija sienta que en su casa lo pueden escuchar sin reproches, sin señalamientos. Que bueno, que es normal que si hay algo que lo afecta que no pasa nada. ¿Por qué? Porque a veces un odio adulto cae en el error, por decirlo de alguna manera, de minimizar lo que siente el muchacho o la joven. Entonces, uno automático, pero por eso va, pero ¿cómo se le ocurre? Pero no, pero se aponga en su parte, mire que eso es una tontería. Y resulta y pasa que no, para él es de pronto, un ejemplo, la ruptura de esa novia es muy importante o de pronto el no haber superado, no sé, un nivel por allá de videojuego, eso lo derrumbó y a uno le puede parecer hasta algo como como chistoso, por decirlo, pero pues realmente a ese joven lo está afectando. Entonces, es como llevarlo a ventile, saque lo que le duele, hable lo que le afecta, coméntenos, acá no estamos para señalarlo, para juzgarlo, simplemente pues al contrario. Queremos mirar qué tan compleja es la situación porque cuando uno se da la oportunidad de empezar a escucharlos, uno empieza como a atar cabos de muchas situaciones que uno dice, ay, de razón que tal día tal cosa, de razón que en esta se reacciona de esta forma. Entonces, es como decirle, bueno, yo sé que usted puede estar sufriendo, viéndose muy afectado, pero donde hay paciencia, donde hay cariño, donde hay amor, se puede dar de igual manera el apoyo y esto pues sirve entre comillas como un gancho para llevarlos a buscar ayuda profesional y ahí es donde uno dice, derrumbemos la etiqueta de que es que el que va al psicólogo es que porque está loco porque desafortunadamente esa etiqueta es la que de alguna manera ha evitado que muchas personas busquen ayuda cuando lo necesitan, por el que dirán. ¿Ves? Y sabes que acabas de tocar algo bien importante y es eso, en las instituciones educativas entre los mismos jóvenes entre pares, ellos tienden a decir el que va a orientación, el que va a psicólogo es porque está loco y como tú dices, es una etiqueta que tenemos que trabajar porque las personas, nosotros, los seres humanos tenemos que entender que absolutamente todos podríamos en algún momento de la misma vivencia, de las carencias que tenemos como seres humanos, podremos enfrentar situaciones que van a requerir una orientación y de un tratamiento de la salud mental. Entonces, es bien importante que nos quitemos esa etiqueta y que entendamos que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede requerir ese tipo de ayuda. Richard, resaltando entonces que es importante que esa red familiar tiende apoyo, que no cuestione, que no minimice las emociones, los sentimientos de nuestros niños y nuestros jóvenes porque es que a veces cometemos ese error de creer o de querer que ellos piensen y actúen como nosotros. ¿Sí? y si nos olvida vivimos una etapa del desarrollo humano que marca pautas o que marca comportamientos, conductas, emociones inclusive desde las diferentes edades y entonces cometemos y entonces cometemos el error de querer que ellos actúen como nosotros queremos y nos vamos perdiendo de detalles y de cosas que son muy importantes y donde ahí pudiesen estar precisamente enmarcadas algunas de las situaciones. pudiéramos tener lecturas de los problemas que nuestros hijos están teniendo pero al minimizarlos al creer que no, no pasa nada, no, eso es bobada suya, dejemos eso así, entonces nos estamos perdiendo darnos cuenta de que ellos pudieran estar en problemas como por ejemplo la depresión, acá hay una rutina que les suena una también claro, yo quisiera hablarles un poquito de las rutinas que pueden ayudarles, sobre todo para que los papitos pues tengan eso muy presente, que pueden ayudar de alguna manera a contrarrestar, a darle la pelea a esa problemática, a esa enfermedad y están el comer sano, el de dormir de manera adecuada, lo que hablábamos hace ratico el fortalecimiento de la red de apoyo, el de la terapia en familia y esto es importantísimo ¿por qué? porque es que el hecho es que en algún momento por alguna circunstancia llegase a encontrar un diagnóstico de algún chico, algún joven con depresión en la familia no quiere decir que él sea el del problema, yo siempre en mis intervenciones le digo a los papás le digo no, yo trabajo con usted si usted me garantiza que voy a recibir apoyo del núcleo familiar, que la red de apoyo va a estar ahí y que vamos a derrumbar ese pensamiento de que su hijo o su hija sea el del problema, no, acá hay una situación pero pues entre todos vamos a trabajar por ayudar, ¿cierto? la validación de sentimientos que era lo que les decía hace rato de no menospreciarlos, enseñarles estrategias asertivas de afrontamiento y creo que está está relacionado por ahí también con una de las preguntas donde pues de alguna forma pues si uno como papá ante una dificultad o ante algún problema pues necesariamente es el que se opusca siempre tiende como a gritar a mostrarse desesperado a encerrarse en la búsqueda de soluciones pues va a ser un poco extraño esperar que su hijo sea el más asertivo y el más llamémoslo así proactivo a la hora de buscar soluciones y precisamente desde la misma casa no se le está dando el ejemplo entonces miremos como acá papá y mamá pues de alguna manera desde desde el ejemplo en casa pues pueden transmitir a su hijo no, pues hay un problema ahí es que buscar soluciones entonces pues todo eso también lo va a ver viendo el muchacho y el hecho de que llevarlo siempre a pedir ayuda a pedir ayuda a que ventila que saque lo que le afecta que saque lo que de alguna manera lo 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 enfrasca ya en el caso como tal de de los adolescentes esto lo mismo recomendarles que como tal coman lo mejor posible duerman lo mejor posible yo he tenido la oportunidad hablar estos días con algunos papás que pues nos hemos comunicado con ellos vía telefónica de pronto porque uno que los muchachos no están participando al 100% de las clases entonces uno encuentra en algunos casitos no es que me estoy acostando a las 11 y media a las 12 de la noche entonces uno dice bueno como un muchacho que por tarde tarde tiene que estar ya conectado a las 7 de la mañana pues hablando de la jornada de la mañana ya listo se está acostando tan tarde entonces ahí es donde uno también le dice bueno papito revisemos qué es lo que está pasando porque es que usted es la figura de autoridad se supone que en la casa hay unas normas hay unos límites entonces no entiendo qué hace su hijo despierto hasta esa hora con un celular entonces como para para revisar también esas rutinas que de alguna forma pues sobre todo ahorita asociado yo sé que nosotros hablábamos hasta hace algunos meses del desprendimiento del teléfono que ojalá pues se soltaran un poco las redes sociales que salieran nuevamente a correr saltar y jugar pero pues esto que nos está pasando pues nos llevó a que por fuerza mayor tuvieran ahí como que en clase pero eso no quiere decir que todo el día tengan el celular en la mano simplemente pues en los momentos en que lo requieran por alguna cuestión de trabajo o igual forma pues en las situaciones de esparcimiento de juegos porque uno entiende que no todo es estudio pero igual también con unos horarios o sea y ahí eran de que colocaba el ejemplo de que ya de alta las horas de la noche pues no tiene por qué un muchacho estar de pronto utilizando estos dispositivos y acá me voy a de pronto adelantar un poquitico ver si aprovechando pues que el tema está ahí y que ya de pronto estamos un poquito de cortos de tiempo y es como con lo del con lo del suicidio ¿sí? ¿por qué? porque de alguna forma pues de una u otra manera pues la depresión estaba bastante asociada con el suicidio en algunos países ya el suicidio en edades entre los 15 y 20 años se está convirtiendo en la segunda en la primera muerte entonces por encima de accidentes de tránsito por encima de muertes por cardiovasculares bueno por encima de otro tipo de fallecimientos entonces esto nos lleva a pensar que de alguna forma es importante revisar que puede estar pasando ahí porque pues de ahí la depresión pues está muy ligada con el suicidio entonces yo por ejemplo siempre cuando encuentro una sintomatología que me despierta cierta sospecha que automáticamente pues abordo también si ha habido en algún momento alguna idea o algún pensamiento que me diga a mí que no ya no quiero vivir estoy aburrido ya de pronto yo siento que mejor ayudo si me muero entonces eso ya le puede indicar a uno que bueno algo no está bien acá pues miremos hasta donde simplemente hay una idea o si de pronto ya ya acá el joven tiene ya un plan un plan llama uno a que la idea pues ya la está acompañando como que ah bueno ya sé cuándo lo voy a hacer cómo lo voy a hacer aprovecho tal día que estoy solo o ya sé que de pronto un ejemplo es que mi papá tiene un arma o es que ya sé dónde está guardado no sé el veneno las ratas por ejemplo entonces ya cuando uno empieza como a contemplar que va a darse cuenta que esa idea está como materializado entonces ya uno entra como a darse cuenta que ya hay un plan que ya hay un plan que de alguna forma pues cada vez está cogiendo como mucho más forma y pues la idea es evitar que esto suceda evitar porque pues los mismos jóvenes por su inexperiencia por su inmadurez cognitiva pues a veces las problemáticas del día a día que de pronto uno puede considerar irrelevantes y muy tontas o muy muy como que exageradas por parte de ellos a ellos los pueden abatir los pueden afectar muy duro y ahí es donde ellos contemplan esa mala salida pronto a ese sufrimiento o a ese malestar que ellos puedan estar teniendo entonces que buscan ellos simplemente ponerle dolor a esa tristeza esa afectación como papá es decirle bueno permítame que busquemos ayuda para buscar otra salida ¿por qué? porque en últimas ¿qué termina siendo el suicidio? una buscar es la salida que la persona está contemplando a eso que lo afecta o a eso que le está generando un malestar ¿sí? yo también acá asocio mucho y sobre todo porque pues lo de nosotros los colegios al bullying al bullying acá tiene muchísima relación también ¿por qué? porque uno encuentra esos casos donde los niños de alguna manera pues empiezan a acabar a contemplar esa semillita de quererse lastimar o ahí donde uno encuentra los casos de cutting y cuando uno indaga es ¿por qué? por la misma presión de los padres del colegio o a veces dificultades en la casa ¿sí? entonces todo esto lleva también a que nuestros jóvenes pues también estén contemplando esas ideas y a estar muy atentos a las redes sociales ¿sí? sobre todo pues por aquello de los suicidios colectivos donde de alguna forma pues se generan algunos grupos a veces por las diferentes plataformas donde inducen a nuestros niños a nuestros jóvenes de pronto a que atenten contra su vida casi que prácticamente les dicen cómo deben hacerlo en algunos casos pues para nadie es un secreto lo que hemos escuchado de los famosos retos esos retos que que uno decía bueno pero en serio cómo se nos ocurre hacer una cosa de esas si vieron de los últimos que le pegaban a un chico por la parte de los pies abajo y bueno este se caía y casi que se golpeaba en la cabeza o sea unas cosas realmente sí entonces acá la invitación es que a los papitos pues estén muy atentos de todo eso que no escuden a sus muchachos que no porque los vean siempre conectados al celular bueno con quién está hablando de qué habla cuáles son sus amigos de alguna manera pues miremos cómo puedo estar más pendiente de él como les digo se vale estar triste se vale llorar se vale estar aburrido hay que enseñarles a nuestros hijos que eso es normal ¿por qué? porque hoy en día ya uno escucha a los chiquitines estoy aburrido con una hora hora y media que entonces digo entonces como como hacían los de épocas anteriores donde no había ni siquiera internet ni parabólica ni nada de eso entonces es como que bueno no porque tienes que estar aburrido y se vale igual estar aburrido entonces como que hay muchas formas de compartir con ellos de no señalarlos de no juzgarlos de llevarlos a que sientan que hay una red de apoyo si en algunos casos hay situaciones de papitos separados entiendan que ellos se dejaron como pareja pero pues sigue siendo padres y que esto pues sigue siendo un vínculo muy fuerte frente a la crianza de sus hijos entonces pues que bueno sería que ellos se dieran la oportunidad de estar muy atentos de sus hijos y Char sabes que con esto último que acabas de decir una de nuestras personas que están conectadas decía precisamente cómo favorecer el diálogo asertivo entre los hijos y los padres cuando ellos se están separando y la pregunta la hacían precisamente porque dicen que los niños y los jóvenes en algunas ocasiones toman esta situación para hablar de que están teniendo sentimientos de depresión y que pronto lo pueden llevar más allá de lo que implica esto entonces siento que con esto que dices con respecto a tener un diálogo a hablar de la situación a no olvidarnos sobre todo que en algún momento somos los papás independientemente de las situaciones que se den pero es un vínculo que se generó y que va a estar ahí para siempre las separaciones pues no son fáciles no son fáciles y para nadie eso es un secreto pero todo está en cómo podemos entender que el vínculo nunca se va a romper lo que se termina es el hogar pero la familia permanece siempre no sé qué nos quieras decir con respecto a eso y había otra pregunta que pues también sería buena que la contestáramos que sobre todo tiene que ver ya cuando un diagnóstico está establecido y es ¿qué tipo de terapias recomienda para niños y jóvenes y cuál considera que es la más efectiva según las estadísticas? Creo que ya con esto podemos ir cerrando Sí con respecto a lo primero pues mejor no lo podías haber dicho tú y es pues sí es duro ninguna separación es fácil porque de alguna manera pues se atraviesa un proceso de duelo yo pienso que siempre de una u otra forma pues todos de una manera pues se ven afectados por la situación digamos que entre pues más grande sea el niño pues es mucho más consciente de la situación por la cual está afrontando y hay separación de separaciones ¿no? hay algunas en las que pues desafortunadamente se dan bajo el marco de agresiones de violencias de bueno unas situaciones bastante complejas acá cuál puede ser la invitación a que dentro de lo que cabe pues con la mayor sensatez y madurez posible pues uno esperaría que ojalá los papitos pues pudieran darse cuenta que que ellos se dejaron como pareja pero pues que siempre los va a unir un vínculo familiar ¿sí? y que de alguna manera pues y son sus hijos que piensen que piensen en ellos que se den la oportunidad de dejar a un lado pues las discrepancias que puedan tener los roces que puedan tener que no conviertan a sus hijos como como en el caballito de combate que a veces lo utilizan para para atacar al otro o para manipularlo entonces no 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 metan a sus hijos en ese cuento entiendan que que pues ya bastante complejos y bastante afectados están con lo que ellos están atravesando como para mejorar la la situación ¿sí? entonces con respecto a eso y con respecto a lo otro pues por lo menos en el caso mío igual cada caso es diferente ¿no? y en el caso mío particular pues desde el enfoque cognitivo-conductual donde pues se evalúa como la perspectiva de vida en cuanto a cómo se siente el niño consigo mismo con su entorno y con el futuro desde la parte cognitivo-conductual es la que de pronto más resultado a nivel estadístico a nivel científico y académico y en el caso mío particular entonces pues se evalúan pues todas estas variables a ver cómo se dan en cada uno de los casos obviamente hay que tener en cuenta que cada caso es diferente porque por ejemplo pues en el caso en que puede haber una incidencia biológica o hereditaria pues no va a ser el mismo caso donde simplemente de pronto es por alguna situación estresante o porque de pronto puede haber un desequilibrio desde la parte fisiológica a nivel de cerebro que de pronto con el apoyo de algunos medicamentos puede ayudar a nivelar como la parte de neurotransmisores entonces pero si ya desde la parte como tal terapéutica de pronto pues yo me inclino más por eso de verdad que muchas gracias ya estamos cumpliendo la hora es pues lo que hemos venido trabajando cada jueves en estos espacios te agradecemos a ti por el manejo le das al tema porque nos dejas claras muchas inquietudes y cosas que son realmente importantes pero no queremos dejarte ir sin que por lo menos nos toques algunos aspectos que debemos conocer como padres de familia también desde lo que implica la ruta de atención en casos de suicidio bueno acá esta ruta la tomé de Bogotá pero pues normalmente pues la ruta viene como con el respaldo del ministerio de salud y lo único que se ajusta a cada contexto dependiendo de las instituciones que hayan en cada lugar pero pues yo la estuve revisando y digamos que pues en el caso de nosotros a nivel de Cúcuta el mismo departamento pues no habría ningún inconveniente ahí lo que dicen es que ¿quién las pueden identificar? pues en el sector educativo los mismos estudiantes los coordinadores los rectores cualquier persona que está en el colegio puede detectar una conducta suicida yo manejo una campaña que dice que ante la depresión o la idea de suicida conviertas en sapo entonces yo ¿qué le digo a los estudiantes? si usted sabe que su amiguito su amiguita su compañero de pronto le manifestó alguna idea que yo como que me quiero morir yo como que realmente no sé ya estoy aburrido yo no sé para qué vivo tal cosa nada corra y cuéntele al profesor corra y búsquenme amigo corra cuéntele alguien de confianza para que de alguna manera pues se ponga en conocimiento puede pasar también desde el sector salud desde el mismo grupo familiar cualquier persona se puede dar cuenta las instituciones de protección policía bienestar familiar ¿sí? que manejan todo lo que es la parte de infancia adolescencia en los mismos tenemos en las hospitales en las clínicas donde pronto si se identifica dependiendo del contexto pues en un complejo por ejemplo pues apoyarse rápidamente con nosotros los docentes orientadores con el mismo rector miramos a ver qué situación se está presentando y bueno ahí automáticamente pues nos apoyamos con la red de apoyo y con las demás instituciones y ya pues sería como activarla siempre para que todos estén como muy dispuestos a ayudar a apoyarse a saber que 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 cualquier persona en algún momento de su vida puede contemplar la idea de suicidio hoy de pronto nos enfocamos en los niños en los jóvenes pero es una situación que usted está bien ahorita en la mañana y de pronto en la tarde recibió una mala noticia se sintió desbordado emocionalmente y le preguntan bueno pero por qué se suicidó si alguna vez había mostrado algún síntoma alguna señal alguna cosa no y cuando entran a revisar el caso de pronto pues encontraron cositas por ahí que no sabían entonces ya como para terminar pues darle las gracias a todos los papás que nos escucharon a la comunidad en general y hablar mucho con nuestros hijos eso es lo que queda llevarlos a que a que nos expresen lo que sienten a lo que les afecta a que nosotros de alguna manera no minimicemos su dolor sino bueno comentenme qué tiene qué le pasa evaluamos la situación y busquemos ayuda de ser necesario tumbar esas etiquetas de locura la importancia entonces de visibilizar el tema como tal cierto y que las redes de apoyo que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes actúen les permitan expresar y manifestar sus emociones y que el tema definitivamente es necesario hablarlo cuando se presenta muchísimas gracias Richard Mayelín escuchamos bueno muchísimas gracias a los dos excelente ponencia Richard desde hace día nos había dicho que le diéramos él sabía lo que tenía bajo su manga preparado agradecemos a todas las personas que esta noche estuvieron conectadas damos un saludo al colegio Rafael Uribe Uribe de nuestra compañera Belsi que la estuvieron acompañando por ahí ay se nos fue Richard parece que sí pero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, como siempre, hablando de... ...de la señal y preciso se cayó. ¿Ven? ¿Sí? ¿Sí? Volvió. Bueno, ya cerramos entonces, no sé si... Sí, pues... ¿Hola? No sé si se nos cayó en el último momento. Entonces, agradecer... ...hemos... 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 ...hemos...